Así es amigos de Lucha Libre Select 11 Vamos dando paso a la lucha estelar de esta cartelera Ahora si que el primero en arribar es el compañero que complementa la tercia de la lucha anterior Ahora si que Mr. Pongo Azul va arribando al cuadrilátero Ahora si que para complementar este triangular en esta lucha Mira mi buen host viene una lucha estelar Una lucha que se estaba esperando desde hace ya un buen ratito Ahora si que igual se hizo promocional en redes y pues ya están aquí Ahora si que el primero en arribar es Mr. Pongo Azul Y pues que nos espera en esta lucha Ahora si que tu que ves el futuro adelantanos un poquito Si lo que si viene ahora si el nuevo Pongo Azul Que ya vio hace momentos anteriores que estuvo interveniendo en la lucha querido Josué Pero así es como llega el mismo Pongo Azul Ah caray, ah caray Que buena pronunciación tienes mi buen host Ahora si que me sorprendes Máximas Sin embargo vamos a darle paso al siguiente elemento para complementar Esta tercia Y si no me equivoco y escuché bien mi buen host Se va acercando el giro Un Junior De uno grande de la arena GDL Que ya ha hecho frente A Coliseínos Y pues ha tenido Grandes retos interesantes A lo largo de su trayectoria Inclusive ya lo vimos en un duelo de máscaras El año pasado En contra de los Clown Y pues esta noche tiene otro reto importante Que es contra los Junior El ingreso ya del mismo gira Está ingresando este luchador Vamos a ver que va a pasar con esta lucha Llevamos que hace momentos anteriores se calentaba Con el mismo Rayman Y macabre Y ya vimos que el mismo Junior Pero vamos a ver que va a pasar el estelar Porque no podía faltar Pues el capitán de capitanes En esta lucha El mismo Gallo Que quieres que haga Aquí es que llega el mismo Gallo Así es mi buen Hoss Como tú lo mencionabas Ya aquí quieres que haga Se va arribando ya el cuadrilátero Ahora sí que el Gallo Para complementar esta tercia Y hacerle frente Pues a los Junior Que vienen esta noche Príncipe de Seda Hijo de Supermuñeco Falcon Junior Ahora sí que Los de México Están presentes Aquí en la arena GDL Y se van a hablar de tú a tú A ver de qué cuero Salen más correas Sin embargo vemos Como ya está Ahora sí que El mero mero del Palenque En el centro del ring Sí lo que sí Mientras vemos Como ahora sí está El centro de Gallo Unido a lo que se ha convertido Donde en esta arena El hombre Conquistaba la máscara Pues del mismo Rayman Y así es como llega Pues el mismo Está ahí Está llegando aquí en esta noche Así es mi buen Hoss Ahora sí que Al ritmo de esa música Regional Ahora sí que De un gran ídolo Ídolo tapatío Pues va llegando Falcón Junior Ahora sí que Hacerle frente A los de Gaza A giro Al gallo Al buen Fogo Azul Ahora sí que va a ser Una contienda Muy interesante Y muy muy divertida Mi buen Mi buen Hoss Sí creo que sí Vamos a ver Qué va a pasar En esta lucha Vemos ahora sí Cómo llega Falcón Junior Luchadores de la arena Coliseo De allá De la ciudad de México Que se presentan Pero vemos inmediatamente Ya Cómo es que llega aquí Pues el siguiente Contrincante De estos luchadores De la ciudad de Guadalajara Y así es como llega Al ritmo de la música La gran presentación Que hacen esta noche Y recordando nada más A un ídolo Un luchador Pues que estuvo En varias plazas De lucha libre Qué recuerdos Para en paz descanse El mismo Supermuñeco Así es que llega Supermuñeco En esta noche De la arena Guadalajara El otro Que puede mover la cabeza Más veces que Chucky Así es Ahora sí que como Si estuviera Poseído Mi buen Hoss Como el exorcista Llega El hijo de Supermuñeco Su señor padre Aquella leyenda Ahora sí que Hablar de Supermuñeco Es hablar de alguien grande Y pues tener ese legado Ese renombre Es muy importante Mi Hoss Y pues ya está presente En la arena GDL Para todos esos niños Que querían venir a verlo Niños y grandes Yo creo que todos Crecimos con su señor padre Y pues ahora verlo A hacer su trabajo Es un honor Mi buen Hoss Daniels Si creo que si Vamos a Esperar al siguiente Luchador de esta tercia Que va a estar presente En esta lucha Y así es como llega Desde la Coliseo Damos y caballeros Así es como anuncia Animatury Junior Así es mi buen Hoss Ahora sí que El tercer elemento Para complementar Esta tercia En la lucha estelar Pues es Príncipe de Seda Ahora sí que Mi buen Hoss Daniels Escuché bien Cambio de nuevo En esta noche En programación Logística Ahora sí que No sé qué está pasando Qué está pasando Estamos a lo correcto Y es Príncipe de Seda Sí creo que sí Está llegando El nieto de Huracán Ramírez El mismo Príncipe de Seda Así es como llega Qué presentación Mira nada más Hasta el juego Pero técnicos Están jugando Impresionante Con el juego Pero técnico Que acaba de hacer Explotar por allá El del mismo Príncipe de Seda En esta noche Tan impresionante Que tenemos A los luchadores presentes Así es mi buen Hoss Ahora sí que Vamos a darle paso Al anuncio Del buen Turi Junior Ahora sí que La voz oficial De la arena GDL La voz oficial de Seda En GDL 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 ¿Qué hacen los perfolinos? Polino ¿Quién es? Polino ¡Aguá! Aguá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguá! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El ámbito de Inmigo Príncipe, ¡L nieto! ¡Por fin! Así es mi buen Joss Vamos dando paso a esta lucha estelar Esta lucha Que hasta cierto punto es muy anhelada Estamos viendo los juniors Enfrente del gallo Giro y Mr. Pogo Azul Ahora sí que el ídolo De casa haciéndole frente a los juniors A las segundas generaciones Terceras generaciones Cuartas generaciones por así decirlo Y sé que su legado va a continuar Y va a continuar Pues el de casa les queda hacer frente a mi buen host Si creo que si vemos como el de mi casa Quiere darle frente a mi Y vemos como el mismo gallo Está tratando de ver al mismo príncipe De seda cara a cara frente a frente Vamos a ver que va a suceder Porque sabemos que pues ambos tienen escuela Ambos vienen de diferentes escuelas Y de diferentes estados Pero parece que Supermuñeco Junior Es el que va a enfrentar en esta noche Pues el mismo gallo Y vemos ahora sí como se ven cara a cara Frente a frente Pues en esta lucha tan espectacular que estamos viendo Pues en esta lucha libre En esta noche del de Guajara Así es mi buen host Ahora sí que le da al relevo Al mismo Mr. Pogo Azul Quien se está bufando De cómo puede mover la cabeza Cómo puede mover el cuello Pero así que Supermuñeco Junior Quiere hacerle frente Y es derribado por Mr. Pogo Mi buen host Ahora sí que se van al llaveo contra llaveo Sin embargo sus compañeros Ya empiezan a entrar Empiezan a hacer su artimaña Su mafufada Empiezan a hacer Ahora sí que los trucos De buenos rufianes como tal Y pues ahora sí que sacan de concentración Al buen gallo Quien ya le está reclamando al hipócrita Que ponga un poco de justicia Y el rufián le dice tranquilo La contienda está apenas comenzando Se están conociendo Vamos metiéndole ritmo Vamos dándole calor a esta batalla Ahora sí que Vamos dando paso a paso Poco a poco Sin embargo El público está dividido Mi buen host Ahora sí que Muchos vinieron a ver a Hijo de Supermuñeco Y otros vinieron a ver a los de casa Y aquí con ese derribe Y ese especie de medio cangrejo Hijo de Supermuñeco Está castigando a Mr. Pogo Azul Y entra el gallo Y giro para hacerle Frente a Falcon Jr. Y a Príncipe de Seda Quiero que sí Mientras tanto Vamos a ver Cómo están tratando de llevar El resorteo entre las cuerdas A mismo giro Y el Falcon Jr. Trata de llevar ahí hacia la lona Vemos el impacto reciamente Que lo acaba de llevar Vemos ahora sí los castigos Que están tratando de llevar Hacia el mismo giro Y mientras tanto Vamos a ver Cómo lo vuelve a azotar Hacia la lona Y vemos cómo sufre Sufre, sufre giro Súfrele todo lo que puedas Y vemos ahora sí Cómo Sufre, sufre, sufre Por parte de Supermuñeco Así es mi buen host Veamos cómo sufría El buen giro Sin embargo El que va a sufrir Las acciones Es Mr. Pogo Azul Ya Falcon Jr. El Príncipe de Seda Empiezan a hacer el juego de cuerdas Lo lanzan Y lo van a recibir Sin embargo Con esa pasada Y esa llave Hacia los brazos Empiezan a tratar De ser una muralla Hijo de Supermuñeco Se sube Solamente para hacer la firma Y seguir castigando Ahora sí que toda la columna Vertebral Mi buen host Y queda lastimado Y dicen el que sigue El que sigue es el de casa El buen gallo Y Príncipe de Seda A pesar que trae Un gran legado Y un renombre Le está haciendo frente Le está diciendo Ven adelante Ahora sí que muéstrame Por qué eres lo mejor Que tiene la arena GDL O al menos es Lo que mi imaginación Dictamina Mi buen host Con la invitación Y el gallo No quiere ingresar El gallo No quiere ingresar Pero vemos ahora sí Como ahora sí Pues la primera caída Está mencionando Lo nuevo El mismo Ture Junior Y parece que se está viendo Pues ahora sí Como Huracán Ramírez El mismo Príncipe de Seda El nieto de Huracán Está tratando de enfrentarse Cara a cara Frente a frente Con el ídolo Pues de esta arena Guajara Vemos como la persecución Que se está viendo Por abajo del cuadrilátero Vemos ahora sí Pues el descontrol Totalmente Pues de estos luchadores Que han tratado De enfrentarse Cara a cara Frente a frente Con los mismos De la ciudad de Guajara Así es mi buen host Ahora sí que ya empiezan A pasear por toda la arena Por un lado vemos A Mr. Pogo azul Con Falcon Por el otro lado vemos Allá hijo de super muñeco Castigando Y en el centro del ring A Falcon Junior A Príncipe de Seda Castigando al de casa Al gallo Ahora sí que lo tienen A su merced Y pues allá Hijo de super muñeco Que dejó tendido Ahora sí que sobre la lona Sobre el suelo A giro mi buen host Se están Bufando Del gallo Que los tres Están aprovechando Las rufianadas El lado De las artimañas Y pues están sacando parte Pero atención Que ya se están metiendo Con la tapa Y eso es algo Que no se le perdona A nadie Y mientras tanto Vamos a ver Cómo Están tratando de contraatacar Pobrecito El giro por allá Vemos ahora sí Cómo lo acaban de sacar El mismo Príncipe de Seda Tiene por allá Ese rodillazo Que le da Directamente al gallo Vemos ahora sí Cómo los niños No dejan ver Pero vamos a ver Cómo ahora sí Están tratando De golpear El mismo Pago Azul Ahora sí Vemos cómo Lo siguen Resorteando Entre las cuerdas Y el mismo Pago Azul Es llevado con esas morales Al suelo Mientras tanto Lo tratan de levantar Lo tratan de elevar Y lo van a tratar De sortear entre las cuerdas Así tratando de castigar Al mismo Pago Azul Con esas patadas voladoras Así es mi buen Con esas patadas voladoras Lo sacan En el cuadrilátero Y una vez más Le hacen la invitación Al gallo Que hasta el momento Mi host Ha estado renuente Y apenas va a ingresar Ahora sí que Ha estado cauteloso Analizando a sus rivales Tanta Falcon Junior Como a Príncipe de Seda E hijo de Supermuñeco Que hasta el momento Están haciendo uso De sus artimañas Y están sacando Helado rudo Helado como buenos invasores En esta arena GDL Y vamos a ver Como esquina a esquina De costa a costa Tratando de amenazar Pero veamos ahora sí El ingreso de Pago Azul También ahora sí Tratando de llevarlo por allá Y el mismo Pago Azul Lo van a tratar de llevar Por allá El mismo saque de bandera Por encima del esquinero Y vamos a ver ahora sí Como el mismo giro Lo tratan de llevar allá Y viene con las pinzas Lo tratan de llevar por allá Falcon Junior Viene Supermuñeco Junior Cuidadito que viene Pago Azul Saltando por encima Del mismo príncipe de seda Y cuidadito que viene El mismo gallo Lo van a tratar de llevar Con engancha de lona Esto huele a peligro Huele a final querido Josué Así es mi buen Joss Ahora sí que viene El conteo Viene la cuenta de uno Viene la cuenta de dos Viene la cuenta de tres Y las acciones Una vez más Mi buen Joss Daniel Se emparejan Una caída para cada bando Todo se va a definir En esta tercera Y última caída Ahora sí que Quien tenga La certeza La madurez La tranquilidad Y un plan Muy bien estudiado Pues es quien se va a llevar Esta contienda Ahora sí que Mijos Las acciones Están muy parejas Y todo Todo puede pasar Y vemos como el mismo gallo Está tratando de romper Ahí Está tratando de abrir La máscara Le quiere destapar Ahora sí Quiere ver que está Muy bonito Está muy guapo Está muy chulo Ah chiquitito Quiere destaparle la máscara Para que le vean Que está muy feo Ya ponle casa Mijos Ya ponle casa Ahora sí que Si no se las primeras contiendas En la lucha Tú quieres ponerle Socks o casa A mí no me engañas Ahora sí que Desde ese viaje Vienes muy raro Algo te pasó Sin embargo Aquí vemos como En el esquinero El gallo Le da una patada A príncipe de seda Y así lo saca Y ya se encendió El gallo Se puso gallo Y va detrás de él Y mientras tanto Vamos con la persecución Por allá Del mismo Falcón Junior Y el mismo giro Debajo del cuadrato Y lo va a estrellar Directamente Allá el esquinero Vemos ahora sí La persecución Que estamos viendo Del mismo giro Hacia el mismo Falcón Junior Y como lo sigue golpeando Otra vez Cuidadito Cuidadito Del mismo giro Hacia Falcón Junior Así es mi buen juego Sin embargo Con ese chap En el pecho El gallo Le empieza a dar A Falcón Junior Y príncipe de seda Le dice Que onda Métete conmigo Y en el centro del ring Entra Mr. Pogo Azul E hijo de super muñeco Quien lo quiere medir Y le quiere hacer frente Y ahora sí que Los referis Ya iba a decir Árbitros Mi buen host Ya anda pensando En el fútbol Ahora sí que Los referis Ya hacen señalización De que las acciones Deben ser en el centro Del ring Y pues el que está Haciendo frente Es el continuador De legado Que trae El buen giro Para medirse Contra Falcón Junior Quien ya hace juego De cuerdas Y con esa pasada Logra con ese enganche Derribar al giro Y quedar a su merced Y vemos ahora sí Como llega Falcón Junior Lo trata de bailar Con ese cabezazo Hacia el mismo giro Vamos a ver Como Falcón Junior Busca las patadas voladoras Y está listo Para volar Está listo Para volar Fue un engaño total Super muñeco Junior Está ingresando De bailar al giro De bailar al giro De payasos Y el mismo Pogo Azul Se van a ver Cara a cara En esta lucha Así es Mi buen host Ahora sí que Esta lucha Se va a poner Muy buena Payaso contra payaso Ahora sí que Hijo de super muñeco Contra mister Pogo Azul Ya hemos visto Anteriormente Las luchas A mister Pogo Azul Sin embargo Hijo de super muñeco Ya le movió la cabeza Como tú decías Le movió la cabeza Como a él le gusta Sí creo que sí Le movió la cabeza Como a él le gusta Al mismo super muñeco Junior Y vamos a ver Qué va a pasar Ahora sí Mueve la cabeza Como si fuera Chucky Pero ahora sí Vemos como El mismo Pogo Azul Está tratando de llevar Al mismo super muñeco Junior Esquina a esquina De costa a costa Amenazando totalmente Y por allá Ahora sí Qué pasó Qué onda Vamos a ver Qué va a pasar En esta lucha Dice el perdón Creo que sí Y vamos a Ahora sí Acaba a pasar Como el super muñeco Junior Está tratando de volar Va a volar Así es mi buen Hoss Como tú decías Lo predijiste Va a volar Y lo saca Ahora sí Del cuadrilátero Y quien entra Es el Giro Giro lo empieza A tener a su merced Y Mr. Pogo Va para atrás Ahora sí Que a castigarlo Y equivocación Mi Hoss Qué equivocación Acabamos de ver Ahora sí Que ese chap En el pecho De Giro E hijo E hijo De super muñeco Hace las pasadas A tal grado Que se mete Con el rufián Y con el hipócrita Ahora sí Que ese abrazo No es de muy buen gusto Para mí Para mí Que ahí hay algo Por ahí se me hace Que le pusieron Un billetito Un calzón Al mismo hipócrita Un billete Pero vamos a ver Qué va a pasar Cómo al mismo Gato Está tratando de provocar Pues el escape Esca Y vamos a ver Qué va a suceder El mismo príncipe de seda Y el mismo gallo Que está viéndose Cara a cara Frente a frente Está tratando de brincar Por encima Su oponente Vamos inmediatamente Cómo salta por encima Príncipe de seda Le da el pase De los saltos En otras cuerdas Lo trata de ver Con engancha de lona Y el mismo gallo Ahora sí Se levanta de pie Y va a tratar De llevarlo por allá A bola de guamazos A bola de golpes Ahora sí El mismo gallo Recibe un guamazo Recibe Pues ese De echazo en la cara Así es mi buen Joss Ahora sí Que a bola de guamazos Empiezan a medir Y con esas patadas El giro saca Falcon Jr Y con ese tope Ahora sí Que E hijo de supermuñeco Se va a notar Sin embargo Vemos ese vuelo Entre segunda y tercera Y ahora sí Que va a volar Va a volar Dijeras tú Mi buen Joss Y voló Y voló Como paloma O pichón Ahora sí Que mi buen Joss Se van a medir En el centro del ring El príncipe de seda Que con esa artimaña Se quita la máscara Ahora sí Que como tú decías Será guapo Será feo Todas las aficionadas Están ahí pendientes Y el gallo No está conforme Mi Joss El gallo No está conforme Oye, oye, oye Que pasó Que pues Viajó desde lejos Para que se quita La máscara Y provocó Una descalificación Para el gallo No entiendo La complicación Y dificultad Por parte De príncipe de seda Y creo que Esto ha sido un robo La lucha robada Por parte De príncipe de seda Yo digo Que chequen el bar Que chequen el bar Ah caray Y aquí no hay bar O sea, hay bar No hay bar Mi buen Joss Pero sí Hay un asadero Que te recomiendo 100% Ya que esto se acabó Se acabó Vámonos a cenar Ya señores O sea, que sí Saliendo de la Víctor Para que te lo cenes No, no, no Víctor, perdón Es que cocina muy rico No, no, no Comida desquisita, papá Así es Así es Mi buen Joss Ahora sí Que ya saben La mejor comida La comida Donde comen Los campeones El asadero Aquí afuera De la arena GDL Sin embargo Vamos a escuchar Las palabras De príncipe de seda GAYO 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 Mi estimadísimo GAYO Tanto metidas Por las redes Tanto Silencio Por favor Silencio Tanto pedías Que viniera Tu arena Ahí está Ahí está su ídolo Para nada Me sirvió Pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Te reto Te reto Que vayas a mi casa El colisón Morelos Y nos jugamos las máscaras Si quieres ¿Cómo ves? Los que no pueda Los que no pueda No vieron Que su gallito Es de chocolate Aquí Aquí vino a plantar bandera El colisón Morelos Como quieras Y cuando quieras A ver Mira Píncipe de seda Me extraña Que vengas de una dinastía Que es muy reconocida Y vengas a hacer esto aquí A mi casa A mi gallinero ¡Curero! 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 Para mí Y para esta afición Es una falta de respeto Y si tú quieres Si tú quieres Suerte las máscaras Va a tener que ser aquí En mi casa Y mi gallinero Cabo Luego de tu digas Porque toda esta gente Tiene mucho respeto Y si tú no se lo das Yo voy a hacer que lo respetes Cabo Ok 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 Me parece bien Nada más una cosa Te voy a decir Que no te queda duda Que vengo De una de las mejores dinastías La dinastía de Rafael Ramírez Y si Al señor promotor Mañana tengo un dólar De máscaras Pero si soy el ganador Vengo a exhibir a este señor Para que vea Que es un gallito De chocolate Mira, mira Habladores como tú Habladores como tú Y mira Habladores como tú He tenido en frente Todo una hilera Pero sabes que Voy a esperar Con Ansel Locas El resultado de mañana Y espero que salgas avante Para que vengas a ver Quién es tu padre Y dónde hay que partirse la madre Cabo Señor promotor Le pido la oportunidad Si soy el ganador El día de mañana Vengo a rejarle a su madre Este güey Aquí En su gallinero No es cuando tú quieras Es cuando yo Quiera Porque las condiciones Las pongo yo Y sabes qué Únicamente tú y yo No metas este pinche payasito Y este pinche Mis que quiero Ya lo dije Es cuando yo Quiera ¡Venga! 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 Así es amigos De Lucha Libre Select 11 Damos paso final A esta contienda Ahora sí que Una contienda polémica Donde quedan dimes Y diretes Quedan en retos Al aire Ahora sí que Muchas gracias Por seguir nuestra transmisión Les transmitió Y se despede de ustedes Su amigo Elik Alberto Ahora sí que Un placer Síganos en redes sociales Facebook Instagram YouTube La membresía 149 pesos Membresía Deluxe Ahora sí que Transmisiones en vivo Eventos grandes Y estén pendientes Próxima semana Phoenix Revolution Arena GDL Y Lagos de Moreno Ahora sí que Dios los bendiga Estamos en contacto Gracias por seguirnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!